Hola a todos, somos LogPost y hablamos sobre cualquier tema relacionado a One Piece. Bueno, hace unos días salieron las actualizaciones de los personajes de live action de One Piece y no solo de los muy iguales sino también de Garp y Kobe. Esta información la sacamos del Instagram de One Piece Netflix Fan del que ya hablamos anteriormente en el video de todo lo que tienes que saber sobre live action de One Piece. Si quieren pueden ir a verlo. Y bueno, en este video queremos dar nuestra opinión de estas descripciones y si estamos de acuerdo o no. Cabe mencionar que estas descripciones no son de la página oficial de Netflix sino de la cuenta de fans que ya mencionamos. La cual a su vez sacó la información de una página llamada Die Lumi Nerdy y por lo tanto no tiene la información fidedigna. Sin embargo, es la información más reciente que se tiene. Y bueno, empezamos con Luffy. Acá vamos a dejar la captura de pantalla para que cada uno lo lea y también vamos a dejar el link de la página de Instagram. Pero básicamente lo que nos quieren decir es de que Luffy es un protagonista que le encanta la aventura, que es un líder, que hace amigos rápidamente, incluso de extraños, de que su moral choca con el sistema corrupto y que una de las cosas más importantes son sus amigos, que los considera como familia. Y yo creo que hasta ahí son características que sí define a Luffy. Obviamente no está tan descrito porque es una preliminar y como les dijimos tampoco es algo oficial, pero sí, creo que cumple con lo más importante del personaje. Lo único que falta creo es de que le encanta la carne. No está eso ahí. Pero bueno, sí cumple con lo principal creo. Sí, y otra cosa que me gustó en la descripción es que dice que va a dejar como un legado. Eso ya se está viendo muchísimo más ahora y también de que ningún hombre es un fracasado, por decirlo así, si tiene amigos. Y esto se nota mucho durante toda la serie, y que Luffy necesita a sus nakamas para seguir adelante. Bueno, otra cosa es que sí respetan que Luffy tiene 17 años, pero hay como una contradicción ahí. Tal vez no se den cuenta porque hemos capturado la traducción. Y es que sí, dicen Luffy is a 17 year old male, que es varón, latinx. Y latinx es, según tengo entendido, un concepto inclusivo que utilizan los gringos para referirse a los latinos que no se identifican con ningún género. Entonces es como que básicamente dices al principio que Luffy es un hombre, pero latinx, para mí eso es una contradicción. Y aparte, no considero que Luffy sea latinx, porque si bien Luffy podría considerarlo asexual o romántico, o lo que quieran, él se considera hombre, o toco. Y lo ha dicho varias veces, a él le importa mucho su virilidad. Así que esto realmente no concuerda con el personaje de Luffy. Y realmente si esta termina siendo la descripción que Netflix va a utilizar y presentar a todo el mundo, entonces supongo que va a haber mucha polémica con esto. Y pues, la verdad, yo no quiero hacerme problemas con esto, pero realmente no me gusta esta decisión. Creo que solamente parece que quieren ser inclusivos y no ofender a nadie, pero mejor era poner simplemente latino o brasileño, porque sabemos que esa es la nacionalidad de Luffy en la vida real. Según Oda. Así que, no sé, no me parece una buena decisión, pero como dijimos, esta no es la información 100% real. Yo que ellos lo cambio a latino. No, pero bueno, no sé. En el caso de Zoron, hay mucha menos descripción que en el caso de Luffy, pero básicamente nos dicen aquí que es un buen peleador, que ambula por la vida, y que necesita dirección, es correcto ahí, y que hace todo sin pasión, y que hace cualquier cosa para conseguir dinero. Sabemos que Zoro hacía eso cuando era cazador de piratas, y ya podemos decirle que peleaba con esos piratas sin ninguna pasión, porque realmente solo quería dinero para sobrevivir. Pero decir como que todo lo hace sin pasión hace pensar de que no tiene un interés en algo mayor. Después nos dicen que solamente le gusta tomar, y sus armas tampoco especifican que sean espadas, y que, bueno, que él va a demostrar que es el mejor de todos los tiempos. Pero, no sé, no me gusta esta descripción, porque acá pareciera que él no está interesado en nada en particular. Es cierto que en el caso de Luffy, tampoco nos dijeron que su objetivo era leer los piratas. Creo que es obvio, porque los que vamos a ver esta serie somos fans. Pero en el caso de Zoro, no sé por qué, al no poner que esté interesado en ser el mejor spashin de todos los tiempos, como voy a decir, pareciera que no tuviera un rumbo fijo. Y eso está mal, porque al igual que Luffy, Zoro era uno de los que tenía más claro su sueño. Iba a hacer lo que sea para conseguirlo. Con esta descripción no parece así, o por lo menos esa es mi opinión. Sí, y lo que sí está bien es que necesita ayuda para las direcciones, pero al mismo tiempo dice que necesita como aliento o empujo, porque eso significa encouragement. Pero como tú dices, Zoro es alguien que ha tenido bien claro los objetivos, sus objetivos desde el inicio, así que eso es un poco extraño. Y lo que sí supongo que han respetado, es que la decisión de Oda de que Zoro sea un psicoasiático, porque representa Japón, así que eso está bien. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante vago esta descripción, pero tal vez, como quieren mantener el personaje de Zoro misterioso, aunque aparecen los primeros capítulos, tal vez por eso, pero conforme seguro avancen más el casting o lo que sea, de repente nos ponen más información. Sí, y bueno, pues acá le bajaron la edad a 18. Ah, es otro tema. Es un tema extraño, tienes razón. Porque la mayoría antes de que va a revelar a las sociedades, o que alguien se enterara de sociedades, pensaría que Zoro tuviera más de 19. O sea, sí, él tenía 19, preta skip, pero todo el mundo le ponía más. Y es extraño que aquí le hayan bajado. Yo le doy comentarios que la gente creía que tenían, que Zoro tenía como 30, y después que se enteraron de que Zoro era, como que en sus últimos años de adolescencia, era como, ¿qué? Sí, era un extraño ahí, ¿no? Sí, sí. Este es el caso de Nami, y su descripción parece que es correcta, sobre todo en la etapa de East Blue, en Arlong Park, porque acá nos dicen que ella prefiere estar sola, y sí, como sabíamos, ella realmente sí trabajaba sola, porque usaba a los demás, por ejemplo, usó también a Baggy, quería usar a Luffy para su propio objetivo, como sabíamos, como sabemos, era conseguir dinero para su villa. Entonces, acá nos dicen básicamente que ella es la más inteligente, que es cierto, y que no le gusta ser mandada, y que ella misma, hará lo que sea para cumplir su objetivo, y es cierto, y que, bueno, ella aprenderá en el transcurso de la serie, de que no puedes trabajar sola, que necesita un equipo, y es lo que aprendió al final, en la saga, ¿no? En Arlong Park, sobre todo cuando necesitó a los chicos. Entonces, creo que sí está bien, sobre todo en esa etapa de la vida de Nami. Sí, también dicen que es sarcástica y cínica, que usa su lengua, o sea, ya sabes que Nami, al principio sabía usar sus artimañas para engañar a la gente, también oculta sus dolores y su pasado, no se abre a los muy horas hasta después, así que sí, esa parte está buena, y creo que la actriz que vaya a interpretarla, tiene que ser un gran trabajo, porque realmente Nami, es un personaje, creo yo, muy emocional, y sobre todo hay un quiebre, que me parece que va a ser un reto, bueno, esa es esa parte, la única cosa que no queda es su edad, igual que Zoro, la cambiaron por ninguna razón. Bueno, pues Zoro es una edad más. Sí, es una edad más, pero por eso no hay ninguna razón por cambiar, por cambiarles, o sea, que intercambiaron esa edad de Zoro y Nami. Sí, y bueno, y Nami dice que será de cualquier etnicidad. Ese es otro problema. Bueno, según Nami, sería de Suecias, y bueno, acá dice cualquier etnicidad, no sé por qué, si ya teníamos lo que Oda nos dijo, pero bueno, creo que no les gusta poner blanco en ninguna descripción, así que prefieren poner any ethnicity, como para, como dijiste antes, ser inclusivos, así que supongo que es por eso, pero no creo que le pongan otro. Tal vez vinieron a poner pelirroja, porque no hay muchos pelirrojos en el medio. Es cierto. O sea, tendrían a todos, un negro, un blanco, un pelirrojo, una pelirroja, sí, un latino, o sea, en todo el club. Sí, sí, bueno, pero como digo, supongo que no les gusta poner en ninguna descripción, porque los pelirrojos son blancos, entonces supongo que no les gusta poner eso en ninguna descripción, no lo sé, en mi opinión. Ahora, en el caso de Usub, también su descripción, creo que está buena, porque nos dicen que es una persona que le encanta contar historias, que usualmente cuentan sus aventuras sobre todo a las personas que lo necesitan más que él, y sabemos que eso hacía con Kaya, porque era una persona muy enferma, y Usub le contaba esas historias para que se sintiera mejor, él es muy noble en ese sentido, y que también él suele tener las ideas para resolver los problemas más rápidamente, y sí, Usub en su poca pelea piensa rápido, siempre tiene una forma de resolver ingeniosamente, entonces eso también cumple, y que dice que en esta temporada aprenderá a creer más en él mismo, y con sus amigos, y yo creo que sí, sí es, cumple con lo que Usub, alguien que es muy, le gusta contar historias, que no confía mucho en sí, pero con ayuda y confiando en él mismo puede hacerlo, sí, así que sí creo que está bien. la parte importante de que es un mentiroso, o sea, tipo Big Mouth, o sea, como lo dicen en inglés. Ah, sí, claro, obviamente, si no, no podría ser uso. Claro. Y otra parte que dicen es que es Hopeless Romantic, o sea, romántico impermido, no sé si es la traducción correcta, pero creemos que se supone no solamente la parte amorosa, sino también de las historias, ¿no? Le gusta imaginar. Como se van a un soñador, yo creo que más se refiere a lo de soñador, porque siempre quiso ser un pirata. Ahora no sé si van a crear una mini historia de amor, entre Kaya y Usu, o sea, podrían hacerlo, no me molestaría, porque sí, puede ser, o sea, sí, bueno, pero no es lo más importante en su mini arco. No, para nada. Y otras cosas que, bueno, ya sabíamos, Usu, según Oda, vendría de África, no especificó el país, pero sí, y... de Kaya sería negro, o sea, personas de color, se dice personas de color, perdón, perdón, personas de color y... Sí, está bien, me parece bien, me parece muy bueno. Y ya casi conservaron su edad de 17 años. Yo creo que sí, está, cumple con lo que es Usu. En el caso de Sanji, pues nos dicen que es una persona que le encanta estar bien vestido, que es este, muy caballeroso, muy este, coqueto, no sé cómo decirlo. Le gusta, sí, es coquetir, un estilo, le gusta tener una buena presentación, eso es cierto, y que no toma las críticas muy bien, que digamos, yo creo que eso sobre todo en cuanto a su comida, porque recordemos que cuando estaba con Seth, Seth, cuando criticaba su comida, se molestaba mucho. Bueno, básicamente yo creo que era porque la Open Body, cuando mintió que había mosca y eso. Exacto, entonces, sí, a veces Sanji responde con mucha ira, sobre todo cuando son con hombres, porque con mujeres sabemos que no, pero bueno, eso sí, es cierto. Sobre todo al principio, sobre todo al principio, y sí, sí, él tiene mucho estilo al vestirse, es el que mejor se viste de la tripulación, porque los demás no, pero bueno, y bueno, que dice que siempre está evolucionando, aprende algo nuevo, sí, es cierto, siempre, este, creo que todos los personajes de One Piece, tratan de mejorar sus habilidades, y que bueno, al final, en el final de la temporada, dice que él descubrirá a pasarla bien con sus amigos, y a disfrutarlo, ¿no? Y sí, creo que está bien con lo de Sanji, tampoco dice mucho, pero tampoco dice cosas que no son. probablemente tampoco mencionan cuál es su sueño, cuál es su objetivo final, como la de los demás, pero bueno, eso supongo que es porque quieren que la gente nueva lo descubra en la serie, o porque es obvio para nosotros los fans. Y bueno, la parte que me encantó de su descripción, es de que él necesitaba como un empujón para su siguiente aventura, para que encuentre nuevos sabores en su vida, y me gusta porque esto es muy importante en la primera parte de lo que es el personaje de Sandy, y como sabemos, él no quería salir a la mar, y buscar el All Blue, porque creía que su sueño era estúpido, y necesitaba quedarse con Seth, porque le debía, pero luego llega Luffy, inclusive se inspiró de Zoro, porque a pesar de que la gente decía que sus sueños eran ridículamente imposibles de cumplir, ellos iban, y iban a hacer todo lo posible por conseguirlo, incluso si fallaban, así que es algo que Sanji aprendió, y realmente me gustó esta descripción. Y otra cosa que es lo mismo que pasa con Nami en esta descripción, es que dicen que puede ser cualquier etnicidad, pero como ya mencionamos en el caso de Nami, esto puede ser para que, porque no les gusta poner white, o sea, no les gusta poner blanco en la descripción, y ya. Bueno, hay que tener en cuenta que puede ser que, tanto Zoro como, perdón, tanto Sanji como Nami pueden terminar siendo, interpretados por actores que no sean blancos. Yo quisiera que se ni sea francés, porque, bueno, eso Oda dijo que no sé si debería ser de ese país. Sí, sí. Y bueno, por lo menos acá cumple su edad, 19 años. Sí, sí. si es un actor francés muchísimo mejor. Sí, yo también quisiera, pero bueno. Ya, en el caso de los personajes que no son muy iguales, tenemos a Garb, que, bueno, nos dicen que, este, es una persona que tiene una presencia imponente, obviamente, de que, él siempre es una persona que pone sus deberes ante todo, incluso antes de su familia, y que, bueno, que es una persona muy fuerte, y que, bueno, prácticamente eso, que es, este, es capaz todavía de pelear. Y la verdad, una parte que me gustó es que dijo, this old dog, este viejo, este perro viejo todavía puede morder, y verse, porque sabemos que, Garb usaba ese sombrerito de perro, en la, en las primeras temporadas, bueno, temporadas no, en las primeras sagas, y, este, antes, después ya dejó de usarlo, porque ya nos revelaron su cara, pero, este, me gustaría que le pusieran ese sombrero, no sombrero, no sé cómo se dice, pero, que le pusieran eso, en live action, y bueno, sí, a veces sí siento que, Garb, este, le importa un poco más su trabajo, como a Marina, de que su familia, no es que le importe a su familia, pero, él, como dice acá, le importa mucho cumplir su deber, y bueno, creo que está bien en general, su descripción, tampoco, como se nos profundiza mucho, tampoco tiene, no es la idea, es que tampoco creo que aparezca mucho, sí, porque no apareció casi nada, no, así que solamente sería como, para poner una imagen imponente, y que, supongo que los fans nos pongamos, wow, Scar, no, pero nada más, o sea, acá no profundizamos en el personaje todavía, porque eso sería más adelante, mucho más, bueno, en el caso de Kobe, sí, es una descripción de que nos dicen que, es una persona que, teme a todo, incluso a su propia sombra, que solo sigue órdenes, pero que, este, tiene buenos morales, pero le falta una fuerza interior, y que va a aprender a, a creer en sí mismo, ¿no? en sus propios poderes, sí, sí, es básicamente, lo que pasó en los primeros dos capítulos, porque, son los primeros capítulos que aparece Kobe, como su amistad con Luffy, hizo que creciera, y creyera más en él, sí, como sabemos, Kobe toma inspiración de Luffy, para poder, eh, seguir adelante, y cumplir sus sueños, incluso, cuando los sueños de los dos, son totalmente opuestos, ¿no? Y, bueno, nuevamente acá, tanto en Grab como Kobe, le ponen que está abierto para cualquier etnicidad, bueno, ya eso ya, sumo que es lo de menos, pero sí, puede que moleste uno que otro, o tal vez, como decimos, nuevamente, lo han puesto, porque no quieren poner la palabra blanco ahí, y ya. Bueno, finalmente, recordar que esta información, no es oficial, cuando salgan, el casting, o una descripción, que sea oficial, podemos hacer otro video, hablando de eso, pero por ahora, esta es la información que tenemos. Y, también creemos, que como fans, debemos apoyar este proyecto, y, opinar cuando ya esté culminado, tal vez salga bien, tal vez salga mal, pero, es un proyecto que Oda, ha querido aprobar, le ha dado, el visto bueno, por así decirlo, y, creo que muchas personas, han, han trabajado duro acá, así que, creo que hay que esperar, a ver el resultado final. Gracias por ver el video, si te gustó, dale like, y suscríbete, para más contenido de One Piece. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!